Música 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 Lo siento chueca ¿Me la acomodas? Jajajaja No es una gran frase para comenzar este Anecdotario George, pero lo siento Porque se trata de que no soy el escorpión Jajajajaja Y comenzamos así Pero disculpe usted señor, no se siente que haya sido No es albur, no es doble sentido Era literalmente La cámara, oigan muchachos pues ya lo vieron De eso se trata este Anecdotario, pues yo no se si sea Reiterativo o no, pero ya se convierte Pues si en algo que cada tanto Tiempo comienza Ese run run y ese Comentario y ese ataque O esa pregunta totalmente sincera Y de curiosidad, en el que me dicen Pues realmente tu eres el escorpión, no? O como que definen que el escorpión Es un alter ego mio, es de la Chingada de repente defenderte Si así cabe el término, pero Estar dando explicaciones o no Muchas personas también me han dicho No tienes por qué dar explicaciones Y hay una frase que me encanta, no? Que ya se las he comentado, no? Lo bueno de tus amigos es que no tienes que explicarles Quien eres, muchos de mis amigos que conozco Y que no conozco, que están ahí Saben exactamente lo que sucede En mi vida, pero ahí les va Vamos a desglosarlo y vamos a ver Que tanta culpa tengo o no De que pasen justamente Ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios Finalmente, esto es producto De el tamaño De personaje que se ha formado El escorpión dorado Ya cumple Cuantos años? 13 o 14? 19 o 20 o 10 años? Así es, 19, 20, 21, 22 Ah no, si 13 Es que no te quiero alburear wey Por más que me Yo quiero cambiarle el nombre No me Me provoca Obviamente pues el escorpión Siempre va a tener Algo de mi O viceversa Yo voy a tener algo del escorpión Pero es un personaje Es un personaje creado A diferencia de lo que es Un alter ego Para quien no lo tenga claro De repente Ahí ves que El concepto se dice a la ligera Y yo lo rechazo Categóricamente Por la siguiente razón Según algunas definiciones El alter ego Significa lo siguiente Es un segundo yo Que se cree es distinto De la personalidad normal U original de una persona El término fue acuñado En el siglo XX Cuando el trastorno De identidad disociativo Fue descrito por primera vez Por los psicólogos Así es De una persona Que tiene un alter ego Y se dice que Lleva una doble vida Y hay muchos ejemplos ¿No? El alter ego De Superman Es Clark Kent Él se viste de Clark Kent ¿No? Él no se disfraza De superhéroes Sino él es un superhéroe Que se disfraza De humano Doctor Jekyll Y Mr. Hyde Que es una obra literaria Un cuento De este doctor Que se toma una fórmula Y se convierte En esta bestia incontrolable Tipo Hulk Y Bruce Banner Etcétera Entonces ese tipo de cosas Son justamente Las dos personalidades Que puede tener Una misma persona Y se dice que Todo el mundo Vivimos Con un alter ego En el día a día Que todo el mundo Podemos ser una cosa u otra Que todo el mundo Tenemos un lado oscuro O un lado luminoso Pero yo lo niego Basado en el concepto De el hecho De que no es algo Que sea inconsciente Esto no es inconsciente Esto que está pasando No es como algo Que no tenga control Y que me sucede De repente No es una actitud Que también puede ser Prima hermana De la bipolaridad Que pasa de una emoción A otra En un segundo Sin ningún control Y al parecer Sin ninguna Razón Tan evidente Como para que Se logren Esos extremos El punto Es que Esto es un personaje Y he hecho personajes Toda mi vida Desde que era niño Y actuaba en obras De teatro Y hacía Algunos otros videos Desde que hice personajes Personajes que nadie Nunca vio O que solamente vio Mis compañeritos Del salón O mi familia Hasta la actualidad Que puedo hacer Un personaje En doblaje Y que puedo hacer Un personaje Como el escorpión dorado O que puedo hacer Otro personaje Como un viejito Etcétera Etcétera Son personajes Que yo he creado El pedo Que chingón Tener ese pedo Es que esta madre Es enorme Este escorpión dorado Se salió de las manos Y quien tenga un personaje exitoso Te diga Que cuando lo creo El estaba tratando De crear un personaje exitoso Pues casi siempre va a ser Una mentira Porque las cosas De repente suceden Y más cuando no existe Una maquinaria Detrás de él No sé A lo mejor si hay un personaje Que fue creado En la época de la televisión Cuando la televisión Era la que mandaba Y no tenías Ninguna otra alternativa Más que ver Lo que te ponían en ella En esa cajita Pues bueno Tiene una maquinaria Una industria Del entretenimiento Que hace que se posicione Ese personaje Pero en este caso Pues las cosas pasaron Así como pasaron Son 13 años de historia En el que este personaje Ha pasado por diferentes etapas Ha evolucionado Y se ha adaptado A los tiempos modernos Lo he empezado a aderezar Y lo he utilizado A mi favor Existen también Muchos tabú Muchos estigmas Que de repente También tratan de ponerme Y que gracias a Dios No quiero decir que Siempre esté un paso adelante Pero muchas ocasiones Logro hacerlo Aquí me refiero En el sentido de Ah Hay veces que el personaje Es más grande que la persona Y hay personas que dicen No No quiero ser ese personaje Y que me encasillen con él No sé qué Y que se pelean Con su misma creación Yo desde hace un chingo de tiempo Hice las pases totales Con mi personaje Y le agradecí Que apareciera en mi vida Y lo considero Y lo uso Como un arma Un arma que yo Decido cómo utilizarla Un arma que yo decido Cuándo sacarla Y cuándo no Cuándo viene al caso Y cuándo no Un arma que a veces me sirve Y a veces me sobra Y no viene al caso He podido lograr Hacer una carrera Digamos que en la parte De cine O en la parte De las conferencias O en la parte De los contenidos Mucho más familiares A través de podcast Y a través de otro tipo De contenidos Y al mismo tiempo He desarrollado este personaje Entonces Hay veces que Me invitan a un programa Hay veces que me invitan A que me entrevisten Y son súper claros Les interesa saber Mucho más Qué onda conmigo Con Alex Lo que yo pienso Y hay otros que les interesa más Y les llaman más la atención El desmadre que pueden echar Con el escorpión dorado Inclusive cuando no está Tan claro para ellos Yo soy muy claro Yo se los pongo así Súper en la mesa Para que sea visualmente Más concreto para ellos Les digo A ver Si quieres que tengamos Una plática chida Si quieres que yo te conteste Cosas reales Voy a ir sin ningún personaje Y si quieres Que eche desmadre Y que te conteste Pura babosada Pura cosa Improvisada Y de ficción Pues voy a ir Como el escorpión Porque muchas veces El escorpión Si habla Muchas netas Y muchas verdades Es un híbrido extraño Pero Las preguntas Como mucho más Personales Que le hacen al escorpión Siempre son respondidas En una ficción ¿No? Por ejemplo Si me preguntan a mi ¿En qué año nació el escorpión dorado? Pues yo voy a contestar En el 2009 Pero si al escorpión Le preguntan ¿Cuándo? Pues siempre ha existido ¿No? El escorpión va a contestar Este siempre ha existido Y yo cree todo ¿Me explico? Es un ejemplo muy bobo Pero muy claro Entonces Así son las respuestas Y yo me encargué Ya lo he dicho Muchos detalles Ya los he platicado Por ejemplo Uno sobre la voz Me he encargado De tratar de Separar lo más que pueda Al personaje De la persona Porque si Una de las cosas Que ha evolucionado Que ha cambiado Con el tiempo A veces me falla Tengo que decirlo Porque lo dice También en los videos Eso ya puede ser Medio inconsciente Por el tono de voz Y porque es un La voz que tengo Ya se ha convertido En una voz muy identificable Acabo de ir de vacaciones Y muchas personas Se me acercaban Cuando yo les hablaba A mis hijos O le decía algo A mi esposa En voz alta Y se acercaban conmigo Y me decían Te reconocí por tu voz Tú eres Alex O tú eres el escorpión Ya es un tono Si lo ves Concretamente Si hay grandes diferencias Entre las dos voces Pero si hay un común No mi George Tú me andas ahí Jalando los pelos Muchas veces Que ya se te está saliendo El escorpión O ya se te está saliendo Alex En una u otra Me pasa Entonces bueno En ese inicio Era peor Porque no había Una voz del escorpión La primera vez que la hago Era yo encabronado Y gritando Y diciendo groserio Este video es para agradecerle A todos los Con energía Para que te vean Entonces Mucho más Con un tono Mucho más chilango Pero entonces Cuando yo Me enojaba O decía alguna grosería Pues ya no podía Porque luego Luego era Se te salió el escorpión Entonces empecé a hacer La voz Más gangosa Así de verdad Así como Ya saben como Y esa misma voz Evolucionó A que no solamente Fuera más nasal Sino Que le pudiera dar Más tonos Para hacer sarcasmos Y para darle Intención a las palabras Y entonces podría ser Una cosa mucho más Va a ser un shock cultural Para muchas personas A mi hermano Le saca de onda Cuando hago la voz Sin la máscara Y yo creo que es De las primeras veces Que estoy haciendo Nada más unas probaditas Sin máscara Y entonces Para hacer la cosa más tierna Pues si eras así No sé qué Pero cuando se encabrón El escorpión Le meto más garganta ¿No? Y entonces No puede ser A ver hijo de la Entonces es así Así es como ha ido Evolucionando La voz del escorpión dorado Y así traté De separarla Y muchas veces Mucha de la psicología Del escorpión A la hora de él Expresarse De alguna u otra situación O algún otro tema También trato de hacer Esa acotación Súper fuerte Alguna vez Uno de estos youtubers Que se dicen Tus amigos Pero después te das cuenta Que no son tan Tu amigo Me dijo Seamos sinceros El escorpión eres tú Alex O sea Todo lo que no Quieres decir Lo dice el escorpión ¿No? O sea Hay muchas cosas Que las súper sostengo Y las digo Directamente Y hay otras que digo Con el escorpión A través de un sarcasmo Y a través de una parodia Es un personaje Que hago una parodia En la que estoy haciendo O sea Estoy tratando de criticar algo Aplaudiéndolo ¿No? ¿Me explico? Es a través del sarcasmo El escorpión de repente A través de ese sarcasmo Puede decir que La peor decisión De la vida de alguien Es tener hijos Y estar casado Que son una bola de idiotas Los que hacen eso Cuando La gente que me conoce Sabe que De lo que más estoy orgulloso Es de haber podido Construir una familia Mi Instagram personal Está lleno de mi familia No pongo más fotos De mi esposa Porque mi esposa Es especial Para eso Es decir Tiene que estar aprobada Por mí Porque no puede Estar poniendo Cualquier cosa Un poco tiene que ver Sí con vanidad Pero un mucho Tiene que ver Con la vida privada Que aunque ustedes No lo crean También hay una acotación Entre lo que hacemos Público Y lo que hacemos Privado Hay una Frontera Que no se trata De rebasar Y entonces Pues ahí es súper claro ¿Cómo puede ser Que el escorpión Diga eso Y Alex piensa De otra forma Pues porque es un personaje ¿No? Y de repente me dicen Güey Es que ¿Cómo puede ser Que tú Estés como todo tranquilo Y todo respetuoso Porque esa es la educación Que recibí de mis papás Y así me comporto Y la energía Que tengo en el día a día A la hora de Platicar con la gente De una forma casual Pues es una energía En la que yo me siento Tranquilo y a gusto Pero cuando hago el escorpión Es una explosión De adrenalina Y de gritos Y de Que pareciera Un descontrol Lo cual Déjenme decirles Ya se los he platicado Es sumamente cansado No sé quién podría Sostener un nivel de energía De esa forma Siendo 24-7 así Entonces Por eso ¿No? La respuesta Oye es que Es muy chistoso Como eres muy tranquilo En la vida normal Y es un desmadre Como escorpión dorado También como Alex Ustedes saben Pues soy Soy alegre ¿No? A pesar de que Mis entrevistas de cine O cosas que yo hago En el fútbol En las retas Y demás No es como que Estés súper formal Y todo tranquilo Estoy echando desmadre Estoy pasándomela bien Y todo Pero No llego a ese extremo De escorpión Porque es muy cansado No puede O sea Es un personaje ¿Cómo le haces? Hay una anécdota Que está medio larga Pero la respuesta Y el remate Justamente era eso Y véanlo En el video De Héctor Suárez Al volante En la plática Este Como Como cambiaba Su personalidad Alguien Y todo el mundo Estaba sorprendido De que era una persona Distinta Y todo el mundo Y todo el mundo Le hacía esa pregunta Con curiosidad ¿Cómo le haces? Y su respuesta Era sumamente tonta Y obvia Pues actuando Así de sencillo Entonces Pues eso es lo que es Este personaje Es una creación mía Es una forma En la que yo critico Cierto aspecto De la sociedad A cierto tipo de personas En el que me convierto También en la voz De mucha gente Que no puede decir Lo que se le viene en gana Por el miedo Al que dirán Que puede tener Una reacción Sin filtro total Y está Está chistoso ¿No? Ahorita me acuerdo De un detalle Y muchas veces Hago eso Con el escorpión Que estaba el otro día Con la cotorrisa Y quien sabe A quien le hablaba O yo le decía Como antes La gente de hace Algunas décadas Así le hablaban A los meseros Y era súper denigrante Me tendría que preguntar Rápido Así le hablo yo Eso les Les gusta a los meseros Que entiendan Les gusta O la gente nefasta Que pedía las cosas Tronando los dedos O gritando Es algo muy curioso Que se convierte en comedia A la hora de hacer la parodia Porque es como irónico Saber que es chistoso Porque era cierto E inclusive En algunas partes Seguramente Todavía hay personas Que hacen así Así le hablan a la gente Así le hablan a un mesero O a una mesera Es chistoso Porque es cierto Entonces A través de ese sarcasmo Cagarme de risa De la situación De esa forma Se convierte en una catarsis Y se convierte en una crítica Y si Obviamente tiene cosas También que Que yo le he puesto Con toda la intención Y con toda la conciencia De convertir A este personaje Si en esta parte Irreverente Esta parte Gocera Esta parte Sarcástica Esta parte De humor negro Pero también Que sirva como un arma Para dar voz A quien no la tiene Para darle foco A causas sociales Para darle foco A instituciones Que necesitan ayuda Para dar foco A problemas Que pasa Alguien En el día a día Y que necesita Que se amplifique Su mensaje Y así es como Le he puesto Eso al escorpión Y de repente En mi diversificación De contenido También decía Es que Si estoy haciendo Mi canal de cine Esto que empezó Como cine La lata Que después ya saben Que ha evolucionado A todo esto Que ya conocen Del anecdotario De los family vlogs De las retas Etcétera Pero en estos combo Si yo este canal Es de puro cine Y de televisión Y cosas como que tengan Que ver con el entretenimiento Audiovisual Si yo entrevistaba A un actor O una actriz Pues chido Es obvio Pero a la hora De yo querer Entrevistar a un futbolista O a un cantante Pues ya no venía Muy al caso Entonces también A través del escorpión Lo evolucioné Al cabo Pues el escorpión Tiene esa mitología De que es un dios Y que lo sabe todo Porque se cree El todas mías Y el todas las sé Entonces con ese Gran pretexto Me doy el permiso De invitar a youtubers A cantantes A futbolistas A luchadores A políticos Y también en términos generales Yo he tratado De ser muy consciente Del arma Que significa Interpretar al escorpión De ese permiso Que me da la gente Para ser irreverente Dentro de ese descontrol Existe también Muchas fronteras Por ejemplo Hay fronteras Que yo me he puesto Solo Por mi propia convicción Como el hecho De a quien troleo Hay veces Que algún amigo También de redes sociales Se me quejó un poco Así como que Anda bien filoso El escorpión Como un poco Un reclamo disfrazado Como diciendo Oye ¿Por qué me estás diciendo Medias cosas feas En redes sociales Que onda Todo bien Como que en algún momento No lo entendió Y entonces yo le dije Y fui muy claro A ver ¿No te das cuenta Que te estoy molestando Por pura estupidez? Estoy jugando contigo Es como jugar luchitas Cuando juegas luchitas Pues si te estás pegando Y te estás encimando En alguien Y estás haciéndole llaves Pero nunca vas a Tratar de lastimarlo O de noquearlo O de sangrarlo O de romperle una pierna Un brazo O una nariz Siempre estás cuidándolo Entonces así por lo menos Es como yo lo veo Y así se lo comenté No te estoy diciendo Cosas culeras No te estoy diciendo Nada que según yo Dime si me equivoco Porque también Pues tengo errores Soy humano Dime si estoy pasando Una línea que no te guste Porque lo que yo te estoy diciendo Según yo Está cagado Y está chido Y tú te has aprendido A reír de eso Ojo Cuando realmente Alguien me cae mal No es como que diga Voy a agarrar el celular O me voy a poner la máscara Y le voy a empezar A tirar mierda A este cabrón Que me caga Sería bien fácil Estamos de acuerdo Que nada me impide hacerlo E iría con todo Pero eso traería Como consecuencias Varias cosas Una Le estoy dando Un chingo de importancia A una persona Que me cae mal Y estoy mencionándola Y le estoy dando foco Y le estoy dando reflector Y le estoy dando Esa importancia Y la gente De repente Estamos bien pendejos Y creemos Que los pleitos Que tenemos Que las cosas Que sabemos Nosotros Lo sabe todo el mundo Y hay veces Que las externamos Y se empiezan a pelear La gente En redes sociales Y los que estaban Siguiendo a esa persona Pues no sabían De la existencia De la otra Que odian Hasta que este cabrón Las está mencionando ¿Me explico? Entonces le están dando Sin querer queriendo Promoción A esas otras personas Entonces yo entendí eso En algún momento Dije Claro Pues si voy a joder a alguien Voy a joder a puros compas No voy a joder a puros Personas que Que merezcan mi atención Que sepa yo Que aguantan vara Que realmente Me caen bien O admiro O simplemente Pues me da ganas De interactuar con ellos Adelante Vamos a hacerlo Mientras que los otros Que realmente me cagan O que no me parece Su forma de decir Me vale madre Ni los pelo Entonces si Pues no cuentan No existen Así de sencillo Si fuera mi alter ego Pues entonces Pues si Si no hablo De ellos Como Alex Seguramente con mi alter ego Con mi esta doble personalidad Me la voy a poner Y voy a empezar A hablar de esas personas Eso si sería parte De ese trastorno De personalidad Etcétera Pero no No lo considero así Por lo menos Por todas estas cosas Que les estoy desglosando Parte de la mitología Del personaje También Ha hecho que Que sea como Muy explícito A la hora de desarrollarlo Y a la hora de estarlo mostrando Y enseñarle Lo que es ¿No? Es un personaje inventado Desde cero Que yo lo he tratado De desarrollar Hay una característica Por ejemplo Que es que Jamás Ni siquiera En el minuto cero A pesar de que La máscara Es una referencia Directa a la lucha libre Jamás se consideró A sí mismo Como un luchador Jamás dije Que era un luchador Y entonces En algún momento Si hubo algún fanático O algún profesional De la lucha libre Que lo identificó así Pues me he encargado Durante todos estos años Que no se den Tanta importancia Porque Pues muchas personas Usan máscaras Las máscaras Existen Desde épocas Ancestrales Desde tribus Que todavía existen Hasta personajes De cómics ¿No? Y entonces Parte de lo teto que soy Pues me gustan muchísimo Los superhéroes Entonces Lo traté de convertir En un superhéroe Moderno Un superhéroe contemporáneo Con todas estas características Que tiene Con todos estos poderes Que él según tiene Con todas estas evoluciones Porque no es como Que sean modelos De máscaras No Según él Así es su cara Y así evoluciona Para inventarme Historias Porque finalmente Yo lo que me dedico Es a vender Historias Entre comillas No a vender máscaras No es como que yo tenga Una tienda Todos los domingos O de lunes a viernes No Eso no es mi negocio Mi negocio es Contar historias Y tener esa interacción Con celebridades Y con gente Normal Si así le llamamos O que no tenga fama Y les agradezco Muchísimo Aprovecho este Este video Para agradecerle A toda la gente Que tiene esas Esas muestras de cariño Que no sé si merezco Pero pues las abrazo Y las agradezco Como se los digo El escorpión le llama Tributos Pero no manches Todas las cosas Que me han regalado Están muy cabrones O sea Hay un talento brutal Los artes También que me hacen De parodia Que moneros Han dibujado Al escorpión dorado Hay muchas cosas Que ha inspirado A gente con mucho talento Y que pues De alguna forma Yo me veo beneficiado Vean esto wey Ya se los había enseñado Alguna vez O sea Este es arte huichol Unos weyes Muy cañones Hicieron esta máscara O sea Vean nada más O sea Son cosas mágicas Que suceden Y le doy gracias A Dios Al que si es de veras Que me deje jugar Con toda esta parte También En el sector religioso Mi forma de pensar Es que es un poco irónico Como fanáticos religiosos Que creen En algún tipo de energía De forma radical Que creen Que son católicos O que son budistas O que son Cristianos O que son lo que sea Y que defienden a muerte Su creencia Diciendo que lo suyo Es lo neto Lo chido Y lo de veras Y lo demás Es una mentira Pues yo me río Sobre eso mismo Porque yo creo que Cada quien O sea Hay que respetar Cada quien Lo que quiera creer Quieres creer En una cosa Pues adelante Que nadie te impida Darle todo tu amor Y toda tu energía Si eso te da un motor Para cambiar Para vivir Para lo que sea Para algo positivo Yo si creo en Dios Y creo en toda esta energía Y en toda esta magia Que sucede todos los días Pero bueno A través del escorpión dorado Pues también He criticado esa parte Religiosa Teniendo a alguien Que se da poderes De deidad Un poco haciendo la parodia De todas estas personas Que piensan que tienen La razón absoluta No solamente en la religión Sino en redes sociales Que existe cualquier cantidad ¿No? De gente Los influencers Los coach de vida Los políticos Los futbolistas Los analistas deportivos Puta madre Todos se dan cuenta Como todos Y más De los que acabo de decir Todos tienen algo en común Piensan que tienen la neta Que los demás son unos pendejos Eso es lo que piensa El escorpión dorado Y es parte de lo curioso Ahí te das cuenta Ahí está otra gran diferencia Entre el escorpión Y un servidor Yo he aprendido Cabroncísimo A respetar Lo que piensa La otra persona No significa Que comparta Lo que piensa La otra persona Pero respeto Y analizo Y trato de empatizar Con lo que dice ¿Qué es la empatía? Tratar de ponerte En el lugar del otro Para entender Por qué piensa O por qué siente O por qué reacciona Como reacciona Porque habla Como habla Y así es como Lo he tratado de hacer Y de esta forma Puedo yo convivir Con un chingo de gente Tal vez ustedes Cuando han visto Los videos que hago O las fiestas que hago Por qué me junto Con gente tan diversa Porque he aprendido eso Y me gusta Me gusta nutrirme De todas estas formas De pensar Que no significa Que comparta Que no significa Que piense como ellos Pero me encanta Escucharlos Me encanta Entenderlos Al final del día Me sirve para la vida Para entender Al ser humano Digo ya me estoy Clavando muchísimo Pero en comparación Con el escorpión Pues es así Justamente Lo que él diga Es la neta Y nunca se equivoca Y si se equivoca Es porque así quería Quería equivocarse ¿Me explico? Es parte de lo que Sucede con el escorpión El hecho de hacer el escorpión Pues también me ha dado Una responsabilidad Más fuerte Porque soy juzgado Más fácil ¿No? Entonces ya no puedo hablar Tan abiertamente En primera persona Sobre algo chido Porque ya soy soberbio Porque obviamente Me convierto Estoy haciendo Justamente lo que dice El escorpión dorado No seas soberbio Ya se te subió Etcétera, etcétera Entonces tengo que tener El radar bien puesto Para darme cuenta De también cómo se habla Y cómo se expresa Uno en público Porque también lo he dicho Muchas veces en estos videos En general No solamente conmigo Toda la gente que se dedica A exponer una idea La audiencia El público Recibe y escucha Lo que dices No lo que piensas Entonces si tu intención Era otra Pues te la pelaste Porque lo que dijiste Fue otra cosa ¿Me explico? Entonces me ha pasado Muchas veces En los anecdotarios Y en otras partes Así de Ah pichale Ya se le subió Se está convirtiendo En lo que él criticó Etcétera, etcétera Pues yo tengo la culpa Nadie más Yo tengo la culpa Por wey Por no haber escogido Las palabras correctas Para lo que yo quería comunicar Así de sencillo Hay que ser humilde Y hay que aceptar Que a veces uno la caga A pesar de que no sea tu intención Cagarla Así pasa ¿No? Cuando uno choca sin querer No significa que no existe el choque Y que no existe el daño Y que no existe Que se rayó tu carro O le diste en la madre al carro de enfrente Chocaste Sin querer Pero chocaste ¿Me explico? Entonces pues bueno Eso también me activa Para decir A ver wey No hay que cagarla Hay que saber comunicar bien las cosas Y no hablar por hablar En cambio el escorpión Pues le vale madre Porque finalmente pues habla Sin ningún tipo de filtro Y dice las cosas como van La forma de comportarme con las mujeres Creo que siempre me he considerado Súper respetuoso Soy de esas personas Que según yo Por ejemplo Mis amigas Me tienen mucha confianza Mujeres de mi familia O amigas mías Preguntan Y cosas como Pues como más personales Cosas que tienen que ver Con sus parejas O con la vida Y yo Yo trato de ser súper sincero Pero creo que esa confianza Está construida En base a que trato de ser Muy Muy respetuoso Con las mujeres Mientras que con el escorpión El escorpión es súper aventado Y súper ligador Dentro de su pedo De ego Y de Y de Deidad Pero funciona Y le dan permiso Ya se los he platicado Le dan permiso al escorpión La gente en general El público en general Y las celebridades A que se las ligue O a que las bese Porque nunca las beso Y porque nunca les hago nada Porque justamente saben eso Que nunca voy a pasar una línea Que es una parodia Y que ellas Aceptan Con un consenso Es algo consensuado Esa interacción De ligar Y de que ellas Acepten o no al escorpión Para que se forme un momento De comedia Y algo cagado Entonces pues también Es por eso Si fuera el caso De la esquizofrenia O del alter ego Pues bueno Cuando el escorpión Agarro Me pongo la máscara Y me vale madres ¿No? Pues soy el escorpión Y entonces me tomo mano Y beso Y me paso de güey ¿No? Me paso de cabrón Porque finalmente Sigue siendo un personaje Y las consecuencias Las hemos visto ya En los últimos Este Días Semanas Meses Años Y van a seguir sucediendo Para quien le siga jugando Al cabrón Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este Este anecdotario Y esta forma de Pues desahogarme Con todos ustedes Para compartir Todo esto que les digo Gracias a todos Por seguirme En las diferentes redes sociales Y en los diferentes canales Tengo contenido Para todo el mundo Eso es lo más chingón Lo más chido de mí Si me puede echar una flor Pues no importa güey Si no te gusta La anecdotaria Que esté hablando de mí Pues no hay peda Está el escorpión al volante Y si no te gusta el escorpión Pues está La reta de foot Y si no te gusta el foot Pues ahí está lo del cine Y si no te gusta lo del cine Pues ahí está lo de mi familia Y si no te gusta nada Pues ni moda Hay 28 mil Otros creadores de contenido Y películas y series Por todas partes del mundo Para que se entretengan Gracias a ti Porque le diste play Eres el más chingón Eres la más chingona Gracias Te mando un abrazo virtual Y sígueme en las redes sociales Nos vemos en el próximo anecdotario Abajo en la cajita de comentarios Se vale sugerir Nos vemos en el cine Bye Chau